Esta noche en Noticias Uno, lo que se ha dicho sobre las manifestaciones ante la Fiscalía y la Corte Suprema de esta semana no es todo cierto, pero tampoco es del todo falso. El día de las manifestaciones, Barbosa visitó la Corte. Nadie lo vio porque los magistrados solo lo recibieron media hora. A la polémica en contra de Petro por haber convocado las manifestaciones que inquietaron a la Corte Suprema, el presidente reaccionó reuniéndose con 32 gobernadores. Paro armado convocado por el ELN en Chocó, tres días después de haber pactado cese al fuego con el gobierno. 37 años después, el Estado colombiano admite su responsabilidad por no haber protegido ni investigado el símbolo del periodismo independiente de Colombia, Guillermo Cano. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, goles de Luis Díaz en victoria de Liverpool y Eduván Zapata en el empate del Torino. Con igualdad en Bogotá ante la equidad, Tolima sumó el segundo en la Liga. Y el ecuatoriano Richard Carapaz ganó la etapa reina del Tour Colombia y quedó a 21 segundos del líder Contreras. Y aquí está, esta es la imagen del día en la manifestación contra el fiscal Barbosa del pasado jueves. Los manifestantes civiles se sorprendieron cuando vieron a un grupo de antiguos miembros de la Fuerza Pública marchando con gritos a favor y no en contra del presidente Petro. Se trata de un grupo que se opone a los otros militares retirados que son activistas del antipetrismo. De esta historia hablaremos hoy. Noticias Uno continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyo son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias Uno del 2024, haciendo un aporte de 125 mil pesos a través de baje.co barra inclinada la red independiente. Y en esta ocasión, enviaremos a vuelta de correo el Morral de Noticias Uno 2024. Atención que quedan pocas unidades. Recuerda, baje.co barra inclinada la red independiente. Clic en patrocinar, ingresar el monto por 125 mil pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El fiscal Barbosa pudo resumir los cuatro años de su gestión en menos de 20 minutos, de acuerdo con el tiempo que tardó él en su visita a los magistrados, que de todos modos no eligieron a su sucesor. Y el anuncio de su indecisión, pues, encendió la protesta callejera. Joana Rodríguez. Mónica, aunque algunos magistrados dijeron haber sentido que la protesta era un riesgo para su vida, para la mayoría quedó claro que podían salir tan tranquilos como entró el director de la policía y que su vida nunca estuvo en riesgo, como uno de ellos declaró. Pasadas las nueve de la mañana del jueves pasado y mientras en las calles que rodeaban el Palacio de Justicia empezaban a verse algunos manifestantes, la Corte Suprema iniciaba sus tareas del día. La primera de ellas, escuchar el reporte final sobre su gestión de cuatro años, del fiscal saliente Francisco Barbosa, cuya gestión era uno de los motivos de molestia de los grupos que iban llegando a protestar. La memoria institucional de los últimos cuatro años. Barbosa no fue recibido como esperaba. Por el tiempo que duró su estadía en la Corte, apenas media hora, se diría que la cita con los magistrados fue más bien fría. Hicimos por primera vez un acuerdo cognitivo con los indicados. Barbosa salió del Palacio varias horas antes de que se reuniera el grueso de la manifestación para pedir que la Corte eligiera prontamente la nueva fiscal general. Reitero la solicitud. Hacia las diez y media de la mañana, la Sala Plena de la Corte se reunió para iniciar una nueva ronda de votación con los tres nombres de las nominadas a fiscal general por el presidente de la República. Pero no hubo humo blanco. Hicimos dos rondas de votaciones. La Sala de Gobierno de la Corte aconsejó al nuevo presidente Gerson Chaverra reunirse con algunos periodistas que estaban dentro del Palacio y les informara que no había decisión. Fue un error estratégico notable porque la noticia tuvo eco en la Plaza de Bolívar. El tumulto creció después del mediodía y los gritos de elección ya se oían con más claridad. ¡Elección, elección ya! Pasadas las dos de la tarde hizo presencia en una de las entradas del Palacio de Justicia el director nacional de la Policía, el general William Salamanca. También llegó el director administrativo de Presidencia y una de las personas más cercanas a Petro, Carlos Ramón González. El día martes nos reunimos con el presidente de la Corte y igualmente le reiteramos que ninguna movilización estaba autorizada a venir en contra de la Corte, mucho menos bloquear su libre actividad. Los dos altos funcionarios iban a expresarle a los magistrados su respeto y ofrecerles protección. No obstante, el presidente de la Corte, Gerson Chaberra, apareció en pantalla rechazando el que llamó un asedio peligroso para la vida de los magistrados. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados. La Casa de Nariño se sorprendió con la declaración de Chaberra porque le pareció exagerada. El asedio de las últimas horas... Hacia las 5 de la tarde, finalmente llegaron los policías del nuevo ESMAD y en 10 minutos tomaron el control de las calles. Antes de salir, cada uno de los magistrados encontró en su oficina una gran caja. Contenía 11 libros con cerca de 1.800 páginas distribuidas en tres kits primorosamente impresos con las llamadas obras de Francisco Barbosa. Ninguno de los miembros de la Corte, que se haya sabido, ha abierto alguno de esos textos. Aunque la masa de la oposición a Gustavo Petro en las calles y las redes sociales la conforman ciertos grupos de militares retirados, otro grupo salió el jueves a la calle con la consigna de pedirle a la Corte que cumpla con su deber administrativo no judicial de nombrar fiscal. A la marcha del pasado jueves, convocada por la Federación Colombiana de Educadores FECODE, cuya sede fue allanada por la Fiscalía el pasado 24 de enero, se unieron otros sindicatos, organizaciones sociales y comunidades indígenas. ¡Mascota! 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 ¡Fuera! También se hicieron presentes oficiales, suboficiales y soldados retirados de la policía y las fuerzas militares que apoyan al gobierno. ¡Fuera fiscal! ¡Fuera fiscal! Transeúntes y otros manifestantes se sorprendieron al ver a antiguos miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea lanzando expresiones de respaldo al presidente Petro. El mensaje para el presidente es muy claro, ese mismo grupo de militares y policías, el retiro que lo acompañaron en su campaña presidencial, hoy en día están aquí, hoy en día siguen al lado de su pueblo apostándole a los grandes cambios de este gobierno. El sargento retirado del Ejército, Alexander Chala, quien representa a este grupo de veteranos de la Fuerza Pública, asegura que cada vez se unen más militares a su iniciativa pro gobierno. Tenemos un grupo de 12 coroneles que se retiraron aproximadamente hace uno o dos meses. Desafortunadamente hemos tenido mucha discordia con un gran grupo de organizaciones de la Reserva que no entendieron que el cambio se hace de la mano con el pueblo. Pero otro grupo de reservistas se opone tanto a las políticas del gobierno como a sus excompañeros. Uno que otro asiste y trata de lanzar epítetos, groserías y vulgaridades hacia las personas que hemos salido a defender la democracia, entendiendo de que hoy aquellos que están aliados con el pacto histórico y con la izquierda colombiana, pues no están de acuerdo en que nosotros hayamos salido a protestar. El coronel retirado del Ejército, Carlos Martínez, quien coordina una organización que se llama Faro, asegura que es respaldado por cerca de 30 mil personas, entre retirados de las fuerzas y amigos de estas. Nuestra libertad, nuestra economía y nuestra misma política se encuentra hoy en una balanza en peligro frente a lo que trata de hacer el gobierno de Gustavo Petro. En contravía de esta versión está la del militar petrista. Desafortunadamente nuestra fuerza pública se ideologizó y se politizó, para mal se puede decir. Los líderes de las dos organizaciones opuestas de retirados de las fuerzas armadas reconocen que las confrontaciones entre ellas son fuertes y reales, pero no han pasado del mundo virtual. Aunque estaba atento al desorden callejero, el presidente Petro tuvo un día con agenda internacional y nacional que lo ocupó varias horas. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, esas horas presidenciales se ocuparon el jueves en la mañana con los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la tarde con el seguimiento a los sucesos frente a la Corte Suprema y su coordinación con el general Salamanca y continuaron ayer viernes con su primera reunión con los 32 gobernadores del país. El jueves pasado, mientras que la Corte Suprema iniciaba su plenaria para elegir el reemplazo del fiscal Barbosa, el presidente Petro recibía la visita oficial de los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU con los que se reunió para hacerle seguimiento a los acuerdos de paz con las FARC del gobierno Santos. A la salida, el presidente Petro y una de las delegadas del Consejo de Seguridad dieron declaraciones. Que ya no son las instituciones que salieron del gobierno Santos pequeñas, raquíticas y sin presupuestos, sino que es todo el gobierno nacional completo con todo el presupuesto del país destinado a resolver el problema de la desigualdad social y territorial en Colombia. Estamos contentos de esta reunión con el presidente Petro de Berzú, compromiso en la implementación del acuerdo final de 2016 y las expresiones amplias del compromiso nacional para su implementación continuada. Hacia el mediodía, el presidente tuvo que ocuparse del incendio mediático y callejero que a esa hora había en Colombia por cuenta de las manifestaciones convocadas por él para defender su gobierno y pedir la elección de la nueva fiscal general. La Corte Suprema tiene el derecho y el deber de elegir fiscal libremente y la ciudadanía tiene el derecho de manifestarse. Este es un país de derechos y libertades. Gracias muy amables a todos. Ayer, como una reacción rápida de corte político, el presidente decidió viajar a Cartagena para reunirse con todos los gobernadores del país a pesar de que había tenido con ellos algunas diferencias. Una cumbre de esta prácticamente tocaría hablar de todos los temas que convergen en la administración pública y en la política pública. Y obviamente el tiempo no nos da para todo y tendría que estudiarse a profundidad cada tema. El presidente se mostró amigable durante su intervención y recibió aplausos. Eso ha desatado una tormenta. Sin embargo, habló sobre las manifestaciones. El problema de ayer de esta información, mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más. Hoy sábado, el Día Político parece transcurrir en calma. Como el año pasado no hubo aumento en los peajes para evitar el crecimiento de la inflación, este año el aumento será doble. El gobierno todavía sopesa si se autorizará la segunda alza de este año de una sola vez o gradualmente. Marta Olaya. Mónica, además de los incrementos anuales, según explicó la viceministra de Transporte, hay algunos peajes que tendrán alzas diferentes, que ya estaban firmadas en los contratos. Poder restablecer esas tarifas. Pese a que en enero pasado los peajes subieron un 13.12%, correspondiente a la inflación del 2022, aún falta un nuevo ajuste de 9.2% con base a la inflación del 2023. Es decir, este año habrán dos incrementos que sumarían el 22.3%. La nueva alza se da tras haber dejado estable el precio de los peajes durante todo el año 2023 para no afectar la inflación, aunque varios analistas en su momento señalaron que el impacto habría sido tan solo del 0.01%. De no hacerse este ajuste, según los expertos, se vería afectado el desarrollo de las vías de cuarta generación. Es muy importante que el gobierno pueda definir cómo se va a cerrar, así sea gradualmente, hasta el mes de junio, esta brecha a favor de los concesionarios, porque esto indudablemente es de nuevo un elemento que ha generado un costo fiscal y que no ha tenido ningún impacto en materia de mitigar la evolución de la inflación. Esta semana, la Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que de no hacerse una nueva alza en los precios de los peajes este año, se abriría un hueco fiscal superior a los 10 billones de pesos. Noticias Uno consultó al Ministerio de Transporte, quien tildó la cifra del gremio como escandalosa. No hay un escenario donde vayamos a sumar un déficit de 10 billones de pesos. Esto solo pasaría si durante 20 años no hiciéramos como tal el incremento y la normalización de las tarifas. En ese orden de ideas, el gobierno analiza la manera de empezar el alza gradual e inapalazable en los precios de los peajes. ¿Qué sigue en lo que queda del año? Y es hacer el restablecimiento gradual del peaje, de lo que tiene que ver ahora con el IPC 2023, pero no solamente eso, también hay un paquete de peajes que requieren incrementos y tarifas contractuales. De no hacerse otra alza en el precio de los peajes, el gobierno tendría que sacar recursos del presupuesto general de la nación para financiar el faltante, generando más ajuste a las finanzas. Trancada, sin metro, pero con los atascos de la construcción, Bogotá quedó mejor ranqueada en movilidad que otras ciudades a las que sus políticos no les han negado la obra pública. Lo que indican los indicadores. La Universidad de Navarra, que acaba de publicar su índice Ciudades en Movimiento, que clasifica según su infraestructura vial a 183 ciudades del planeta. En el primer lugar clasificó a Londres y en el último a Lagos, la capital de Nigeria. A Bogotá la clasificó en el puesto 131, a Medellín en el 137 y a Cali en el 151. Esto indica que el metro no es una panacea. Esto es lo que indican los indicadores. En pleno fenómeno del niño y vigente la sanción al consumo excesivo de agua, es importante repasar los métodos para ahorrar agua. En medio de la temporada de sequía que enfrenta el país por cuenta del fenómeno del niño, las empresas de energía hacen una serie de recomendaciones a los usuarios para hacer uso eficiente de la luz en esta época. Entre ellas está aprovechar al máximo la iluminación natural y evitar encender bombillos, reducir el uso de electrodomésticos como planchas, lavadoras, aires acondicionados, calentadores o duchas eléctricas, desconectar los aparatos electrónicos que no se utilizan, desenchufar los cargadores de computadores y celulares cuando no están en uso, ya que consumen energía. También es recomendable reducir los tiempos en la ducha y hacer un uso racional del agua con llaves ahorradoras. Esto no solo servirá para hacerle frente a la sequía, sino que también le ayudará a ahorrar unos pesos o por lo menos a que sus facturas de agua y luz no aumenten por un mal uso de estos servicios. Noticias Uno continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyo son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias Uno del 2024 haciendo un aporte de 125 mil pesos a través de vaqui.co barra inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el Morral de Noticias Uno 2024. Atención que quedan pocas unidades. Recuerda, vaqui.co barra inclinada la red independiente. Clic en patrocinar, ingresar el monto por 125 mil pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Las personas de edad o condición vulnerable necesitan a alguien normalmente más joven que los cuide, pero este trabajo es desgastante y estresante. De manera que es justo preguntar ¿Quién cuida a los cuidadores? Cuidar de otra persona que requiere de atenciones especiales no es una tarea sencilla. En Colombia, existen 5,9 millones de personas que brindan cuidados. Sin embargo, pasar largos periodos ayudando a otra persona puede generar problemas físicos y mentales, entre ellos la depresión. Es muy difícil a veces que el cuidador acepte las ayudas que otra persona le ofrece porque siente que no sabe cuidar de la manera que ellos lo hacen. Entonces existen muchas maneras de dejarse ayudar como en las labores domésticas, en las labores administrativas. Alrededor del 40% de los atendidos tienen tendencia a presentar síntomas depresivos. Es por ello que el autocuidado toma mayor importancia. Realizar actividades fuera del hogar, ejercicio, leer, entre otras, son alternativas para tener una mejor calidad de vida. Es importante que no se sientan nunca maltratados ni que se sientan culpables porque en esta bella tarea de ser cuidador no es el momento de ser autoexigentes con nosotros mismos. Brindar atención especial requiere de total disposición para cuidar las necesidades de la otra persona, pero no se debe dejar de lado prestarle atención a la propia salud. A pesar de la inflación y de las tasas de interés el consumo de los colombianos con tarjeta de crédito creció en un 3.7%. Seguimos pagando comida, ropa y salud a punta de tarjetazos. Un reciente estudio de BBVA Big Data que se enfoca en las tendencias de consumo en el país reveló que en el último año los colombianos concentraron sus gastos en actividades de ocio, recreación y en compra de bebidas alcohólicas. Aunque el consumo de los hogares creció un 3.7%, contabilizando todo el año 2023, entre agosto y diciembre hubo una caída. Solo mejoró en diciembre el gasto en alimentos, vestuario y salud. En los rubros menos favorecidos están los artículos cuya compra requiere mayor inversión o puede aplazarse para mejores épocas. Los rubros de información y comunicaciones y también de muebles para el hogar redujeron en su nivel de gasto durante 2023. El año pasado también se notó un aumento en el uso de tarjetas de crédito para hacer compras. Los retiros de efectivo se mantuvieron relativamente estables, mientras que las compras con tarjetas están aumentando, con lo cual aumenta la digitalidad en el país. Sin embargo, y pese a la fragilidad económica de muchos hogares, su mayor uso de tarjetas de crédito y su baja inversión en bienes de larga duración parece indicar que poco o nada les preocupa su futuro financiero o que cuentan con poca educación para manejar su dinero. Hace cuatro días fue la presentación de la directora de vuelo 108 de la NASA, la caleña Diana Trujillo, en cuyas manos se cerra la seguridad de los vuelos a la Luna y a Marte. La ingeniera aeroespacial caleña Diana Trujillo se convirtió en la directora de vuelo número 108 en la historia de la NASA y la primera mujer latinoamericana en hacerlo bajo la operación Somos Flight, que se encargará de apoyar investigaciones y operaciones espaciales. Durante el evento de presentación se conoció que la operación Somos Flight estará compuesto por seis pilotos astronautas que tendrán diferentes actividades como conducir vuelos aéreos y terrestres no tripulados, investigación minera en diferentes zonas de la Luna y apoyo del personal en diferentes tripulaciones espaciales para mantener la seguridad de los astronautas de las dos principales operaciones de la NASA en la actualidad, Artemis III, el regreso de la Luna y Perseverance, la llegada de la humanidad al planeta rojo. Durante esta presentación, la ingeniera colombiana también presentó la insignia de su proyecto que incluía los colores de Colombia y referencias de su carrera en la agencia norteamericana. Concluyó la tercera ronda de la Staragolf Championship que a falta de una jornada tiene como líder a Thomas Walsh. Tercer día de juego y tercer líder de la Staragolf Championship en el Country Club de Bogotá. El estadounidse Thomas Walsh con un espectacular águila en el hoyo final de la jornada se quedó como puntero en solitario a falta de una ronda en la cuarta parada del Conferry Tour. En la presente temporada, Walsh contó con cuatro birdies en la ida y dos más en la vuelta poco antes de ponerla a cinco pies y embocar el águila en el hoyo final, lo que dio un global de 192 tiros, 20 bajo el par, con tres de ventaja sobre los también estadounidenses Kevin Velo, Brian Campbell y Trevor Cohn. Por su parte, el colombiano Ricardo Celia, cediendo algunas posiciones, cayó al empate por la casilla 12 a seis de la punta con 198 golpes. Un día duro, no emboqué muchos spots, no encontré el momentum que había encontrado en los dos primeros días. Este certamen con tres ediciones gana puntos para ser parte a futuro de un torneo del PGA Tour. Este evento tiene una plaza, una posición muy importante y es único, es distinto. El evento en el country ha permitido impulsar golfistas colombianos al máximo nivel. Hemos estado acompañando golfistas profesionales en su proceso en los diferentes tours y somos unos convencidos de que hay que sembrar. Mañana, se inscritará la ronda final con los estadounidenses encabezando el torneo del Conferry Tour. Los adolescentes que intentaron huir de la policía de Cartagena lanzándose al agua. Los policías que los perseguían tuvieron a mano una canoa de pescador y remando. Iniciaron la persecución de los nadadores, señalados autores de un robo en el barrio Boston que al cabo de varios minutos logró alcanzarlos y arrestarlos poniéndole fin a la ruta de escape que ya era tradición en la zona. Primera persecución acuática. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Feliz noche.